No es de la que tiene una mesa, un poco grande, eh. No está arrendada. Pero no es nuestra mesa. Eh, di algo, para el YouTube. Esto es una mula. Esto es una mulea, eh. Pero que están en una finca, no en los lugares, eh. Pero con selina, o esta, ¿qué nos dan de leche? Son entre...